Hola a todos mis amigos del Camino Encantado, gracias por suscribirse a mi canal y bueno ya estamos en el mes de noviembre. Vamos a estar inmersos en la temporada de eclipses. Este mes de noviembre viene con un ambiente alterado en el punto de vista económico, en el clima y la política, bueno, más que candente. Así que vienen cosas buenas, pero tenemos que pasar un gran bache primero. Es como una última purga, sí señor. El ambiente enrarecido, sobre todo en la mitad del mes hacia adelante. Vemos el ambiente cargado con mucha negatividad, con maldad. Es un mes complejo, cargado de turbulencia financiera y también con mucha violencia callejera y violencia doméstica también de todo tipo. Así que el llamado es a tener mucha paciencia. Los que tienen la sensación de que no avanzan, las cosas se irán encauzando lentamente, pero en la dirección correcta. Así que aquí se hace un llamado a la calma, porque van a haber temporales fuertes para algunos. Así que tranquilícense que como dice Santa Teresa de Jesús, todo pasa. En el clima en general, en el ambiente, terremoto, vamos a oír mucho, tifones. En lo económico, sorpresas financieras de tipo bursátil, el cambio a pagos electrónicos superpotenciados y los políticos ni se diga. No podemos acreditar tanta corrupción y eso está candente, pero eso nos altera a nivel personal. Entonces se hace un llamado de calma porque estamos en un caldo que todas esas cosas las podemos traer a nuestros hogares. Un caldo de cultivo para crear más violencia doméstica. Así que y con estas cartas también del mes de noviembre, como es un mes de transformación, les voy a traer un consejo a ver si esto les ayuda a ver dónde enfocarse en su proceso de transformación. Bueno, recuerda de suscribirte y vamos a dar comienzo con el tarot. Y vamos ahora contigo, Virgo. Vamos a ver primero un grupo de seis cartas y vamos a trabajar aquí a ver qué descubre. El camino encantado con tu energía. Aquí se pegaron dos cartas, así que vamos a dejarlas allí porque las cartas que quieren salir es porque algo quieren decir, ¿verdad? Y entonces ellas se alborotan y quieren salir adelante. Y primero vamos a tomar también una carta aquí. Antes de descifrar el tarot, vamos a tomar una carta para ver que durante el eclipse que nos quiere, que trabajemos nosotros en esas transformaciones. Vamos a ver qué quiere esta carta para ayudarte a reconocer en qué tienes que trabajar para esa transformación. Y aparece aquí la sanación. Es algo en tu vida que requiere ser sanado, Virgo. Algo en tu vida quiere ser sanado. O tú te quieres convertir en un sanador. Porque tienes, los Virgos tienen esa capacidad y la astrología misma les da ese impulso sanador. Tienen esas habilidades dentro de lo que es su energía astrológica. Pero también nosotros tenemos en la opinión del camino encantado que hay que ver esas fases en ambos sentidos. Puede ser que tú quieras tomar un camino espiritual en el cual a veces no necesitamos ir a tomar una clase, ni un curso, ni seguir a nadie, ni seguir un entrenamiento. Simplemente nosotros podemos sanar con nuestra presencia para aquellas personas que muchas veces van corriendo atrás de un platillo volador en una montaña porque le van a tomar una foto. Eso me parece totalmente absurdo. Pero bueno, es válido, ¿verdad? Si la persona quiere hacer esas cosas y eso es lo que le gusta, pues es válido. Pero no tenemos que ir a los extremos, ¿no? A tener que tomar todas las clases de todas las técnicas que existen en el mercado. El mejor sanador es aquella persona que inspira paz. ¿Por qué? Porque tiene paz dentro de sí mismo. Porque ha superado y sabe lo que es dejar atrás. Sabe que lo del ayer no puede afectar mi presente. Que es hora de soltarlo y abandonarlo. Cuando nosotros estamos integrados, completos, en esa calma interna, pues se nos desarrolla un potencial natural. Y donde quiera que vamos, donde quiera que nuestra presencia está allí, pues se sana todo el ambiente. Eso es, eso es, como se dice, una respuesta matemática automática. Pero es válido también si quieres hacer algún estudio de algo que te llame la atención. Pues, pero en primer lugar, recuerda siempre que antes de intentar sanar a nadie, hay que estar sano uno mismo primero. O sea, ¿estás tú sano? Esa es mi gran pregunta. Emocionalmente, mentalmente, físicamente. Entonces, si no, pues tienes que ir a ese proceso primero. Y me llevo más por este aspecto, porque se trata de una transformación personal que va a ser estos eclipses durante los próximos seis meses. Hay algo en ti que necesita ser sanado. Pero solamente tú lo sabes. A lo mejor el dolor de algún amor perdido, alguna herida, en fin. Y abres aquí con un rey de oros. Buena carta para empezar. Seguido por una reina de copas. Continuando aquí con un dos de copas. Mira qué carta tan hermosa. Ya vamos a hablarle de eso. Y luego vamos a seguir aquí con una reina de espadas. Carta bien interesante en esta tirada. Y un cuatro de oros. Y un diez de copas. Definitivamente, alguno de ustedes les está rondando el amor. Les está rondando la celebración. Pero vamos a hablar un poco primero de esta carta que es el rey de oros. Este rey de oros es una energía buena y poderosa. Es una energía de protección. Puede representar un buen amigo. Alguien protector. Puede presentarse también que es como un guía espiritual. Es un socio, un buen amigo. Alguien que tiene muy buen ojo para hacer negocio. Que está cerca de ti. Bien sea promoviendo algo tuyo. Bien sea dándote un simple consejo. Escucha a la persona. Y si no, esta carta te representa a lo que tú eres en este momento. O hacia dónde te puedes tú transformar. Esta carta siempre me va a estar hablando que te guíes por la honestidad. Porque la honestidad es la mejor arma que tenemos que poner en cualquier negocio que emprendamos. Y cualquier cosa. Todo lo que se haga. Todo lo. No se verbalice nada más. Todo tiene que quedar por escrito. Porque las palabras lamentablemente se las lleva el viento. Y lo que está escrito, escrito está. Aunque sea algo muy simple. Esto es lo que te está hablando de la honestidad. Lamentablemente en los tiempos de antes. Perdón. Lamentablemente ahora existen los contratos. Antiguamente eso no existía. La palabra de una persona era súper respetada. Era lo máximo. Y la gente cumplía su palabra. Pero cuando empezaron a llegar la gente corrupta. La gente maliciosa y con mala intención. Pues tuvo que crearse la ley. Y se creó el contrato. Pero de todas maneras. Aunque se hayan creado los contratos. Y aunque sabemos que todo lo tenemos que hacer por escrito. Aunque sea una tontería. Para tener seguridad en las cosas. Hay algo más grande por encima de eso. Que es la intención de ser honesto. Y no solo la intención. Sino definitivamente ser honesto. Esto es lo que está hablando esta carta. Para poder tener tranquilidad. Porque aquí está hablando la reina de copas. La reina de copas cuando habla. Ella ha conquistado su tranquilidad y su paz emocional. Entonces ella está hablando. Es capaz de hablar de dulzura. Es capaz de hablar de bondad. Ella abre su corazón. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de centrarse. De estar allí. De estar presente. Eso es lo que tienes que hacer ahora. Tienes que estar presente. Tienes que estar presente. Y para eso se necesita llegar a una profunda autoconciencia. Bueno, aquí te habla el dos de copas. Para aquellas personas que están esperando. Que le digan un sí. Que le digan algo. Que están buscando el amor. Pues puede aparecer ese gran amor. Si no estás esperando el amor. Esta carta está hablando de una sociedad feliz. De llegar a un acuerdo. Pues no necesariamente de enamorado. Puede llegarse a un acuerdo entre amigos. Para hacer algo. Algo que se pone en marcha. Algo que da satisfacción a ambas partes. Es una unión feliz. Una sociedad. Es armonía. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. En este momento de la vida. Porque en esta vida hay. Y en este momento. Que estamos viviendo un momento histórico. Y se los he repetido varias veces. Y cuando yo digo que se está viviendo un momento histórico. El que no lo esté viendo ahora. Lo va a ver pronto. En el laxo de hoy a un año. Van a ver muchas cosas. Una reina de espadas. La reina de espadas. Te está invitando a abrir tu pensamiento. A usar tu sabiduría. Porque la espada. La espada es la mente. Es lo que se transmite a través de ella. Los pensamientos que vuelan en el aire. Entonces esta persona. Representa la inteligencia. Tienes que hacer uso de tu inteligencia. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para poder sondear la fuerza con que vienen estas energías. Muy interesante. Vuelve a salir aquí la carta del amor y la celebración entre familiares y amigos. Y te dice esta carta que es un cuatro de oro que también está hablando muy bien en este tarot. Está hablando de que este es un cuatro de oro que está hablando de no aferrarte a las cosas materiales. Si tienes una celebración. Pues dentro de lo que es tu presupuesto. Sé espléndido. Porque si vas a hacer algo mal hecho. Mejor entonces no celebre nada. Entonces estás hablando aquí. De estabilidad. Tienes seguridad. En medio de la tormenta tienes seguridad. Y tienes tranquilidad. Y tienes los ojos bien abiertos. Sobre todo cuando se trata del dinero. Pero no llegues al punto de la avaricia. Es lo que habla esta carta. Tienes que no aferrarte demasiado. Porque hay personas que les va a dar una crisis. Cuando pasen las cosas que van a pasar bursátiles en el mundo. Hay personas que hasta se suicidan. Y se tiran por un puente. Porque perdieron una cosa. Porque perdieron la otra. Pero no puedes aferrarte a los materiales. Lo que dice esta carta. Veas lo que veas. Esté pasando lo que esté pasando. Si hay que perder. Hay que perder. Si hay que ganar. Hay que ganar. Pero tampoco seas ábaro. ¿Ok? Suéltate. Suéltate. Fluye como el agua. Y tú verás que vas a pasar un noviembre. Y un diciembre muy positivo. Porque aquí se vienen muchas celebraciones. Bueno y con esto me despido. Recuerda de suscribirte. Dar like y comentar. ¡Gracias!